El gobierno libio mantiene los esfuerzos para poner fin al conflicto. La OTAN continúa los ataques. Desde este lunes, Trípoli y la localidad de Al-Jafra han sido bombardeadas por aviones de la Alianza Militar. Según la televisora estatal libia, la mayoría de las agresiones bélicas han ocurrido en las cercanías de zonas civiles. Además, reportaron la muerte de cuatro personas.